Queremos invitar a todos nuestros compañeros este sábado 14 de julio a las actividades deportivas que se realizarán el día de la familia Pranel. Tendremos una gran maratón con clase de aerorumba y de speed combat. Y si quedaste con ganas de más, te invitamos a que participes del gran circuito militar Exapron 2018. Tendremos pruebas acuáticas, arrastre en arena, circuito de obstáculos y lo mejor, trabajo en equipo. Uno de los principales valores de nuestra familia promedio. Circuito Militar Exapron 2018 Se compone de cuatro estaciones, donde tu destreza, habilidad, coordinación, resistencia y fuerza te pondrán a prueba. Primera estación Zona de piscina Cada integrante debe atravesar la piscina tres veces y en una de ellas debe llevar un compañero cargado en la espalda. Segunda estación El arenero Se hará prueba de arrastre y el juego de la carretilla con relevo. Tercera estación Zona de obstáculos Zona de obstáculos En esta área tendremos prueba de equilibrio, agilidad y coordinación. Zona de obstáculos IMPORTANTE Te puede ayudar a pasar las pruebas entre los integrantes del equipo, pero todos deben completar el circuito. Zona de obstáculos Zona de obstáculos Zona de obstáculos En ella te enfrentarás con prueba de fuerza en equipo cargando una llanta y luego uno de obstáculos de arrastre y de altura Zona de obstáculos Zona de obstáculos Zona de obstáculos